Bienvenidos al canal. El tema de hoy, corrección de labios en maquillaje profesional. Antes de adentrarnos en la corrección según cada tipo de labios, hagamos un repaso general del canon sobre el cual se miden los labios para determinar si su forma es armónica o no. La primera medida se toma desde la pupila del ojo. En este sentido encontramos dos teorías. Algunos autores consideran que la línea vertical la debemos trazar desde el borde interno de la pupila y esta línea debe terminar en la comisura de los labios. Otros autores consideran que esta línea debe partir del centro del iris y no del borde. La segunda medida determina que la distancia entre la nariz y la parte más alta del labio superior debe ser la mitad de la medida que hay en el borde del labio inferior hasta la punta del mentón. Y la última medida se refiere a que los orificios de la nariz deben coincidir con los picos de los labios, también llamados arco de cupido. Pasemos ahora sí a las correcciones según tipo de labios. Según su anchura tenemos los labios gruesos. En este caso debemos perfilar la parte interior de la línea natural. También es recomendable evitar los colores demasiado claros o brillantes. Labios finos. En este tipo de labios lo aconsejable es perfilar por la parte exterior de la línea natural. También es recomendable evitar los colores demasiado intensos. Según su tamaño. Labios grandes. En este caso perfilamos por la parte interior del labio reduciendo ópticamente la zona de las comisuras. Evitemos en estos labios los colores demasiado claros. Labios pequeños. En estos labios es recomendable perfilar la parte exterior de la línea natural alargando visualmente la comisura de los labios. Según la línea de la boca. Labios descendentes. En este tipo de labios debemos trazar una línea ascendente en los extremos del labio superior. En el labio inferior seguimos la línea trazada en el labio superior. Labios asimétricos. En este caso debemos perfilar las zonas que sean necesarias para equilibrar y corregir la asimetría. Según su distancia de la nariz. Labios cercanos a la nariz. En estos labios es conveniente perfilar el labio superior por dentro de la línea natural. También es recomendable aplicar corrector claro entre la nariz y el labio. Y finalmente los labios separados de la nariz. En este caso perfilamos el labio superior por la parte externa de la línea natural. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de Naughty Moda. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.